Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes, les saludo desde aquí, desde el ranchito restaurant. Aquí les quiero hacer la invitación, ya que esta noche tenemos un invitado de honor y por supuesto, él quiere hacerles la cordial invitación para que lo apoyen, a Gilberto Saucedo. Hola Gilberto, te estamos dando la bienvenida para que la gente te conozca y sobre todo para que sepan que tú estás concursando para el modelo hispanoamericano de aquí de Illinois. Así es que Gilberto, dale, salúdales a la gente, que te gustaría que te dieran un like. Hola, buenas noches a todos y me siento digno de representar al estado de Illinois y también estoy representando Michoacán y los invito a que me apoyen con un like en la página modelo hispanoamericano USA, a mi foto Gilberto Saucedo, Mr. Saucedo. Mira, Gilberto, yo quiero que la gente te conozca, yo quiero que la gente te dé un like por lo que tú les vas a decir esta noche. Así es que, ¿por qué crees que la gente tiene que regalarte un like? Pues, me creo digno de representar al estado de Illinois y más que nada, también estoy representando orgullosamente al estado de Michoacán y los invito a que me apoyen con un like porque quiero ser el próximo modelo hispanoamericano y es Chicago Illinois. A ver, Gilberto, nosotros queremos conocer más de ti, por supuesto, las chicas hermosas quieren conocer más de ti, háblanos un poquito más de ti, danos tus datos, tu información para conocerte más. Mi nombre es Gilberto Saucedo, soy originario de Michoacán, México, tengo 23 años, me gusta ir al gimnasio y nada, y ahora estoy participando para modelo hispanoamericano. ¿Solterito? Ya estoy soltero. Así es, solterito y sin compromiso, chicas, así es que hay que regalarle un like aquí a Gilberto Saucedo, vayan a la página de modelo hispanoamericano, ahí van a ver su foto y regálenle un like, por favor, ya que él creo y considero que es digno representante de modelo hispanoamericano de Illinois. A ver, quiero que le digas a las chicas, sobre todo a las chicas, porque yo creo que también hay hombres que les gusta participar y darte un like, pídeles tú a tu manera un like a ellos. Pues más que nada que me apoyen con un like, estoy luchando por un sueño, siempre desde niño me ha gustado el modelaje, antes miraba las novelas y digo algún día quiero estar ahí y más que nada estoy luchando por mi sueño. Así es, él es Gilberto Saucedo, esta noche estuvo aquí con nosotros, acompañándonos aquí en el restaurante El Ranchito, pidiendo por ti un like, así es que no es nada difícil, no te cuesta nada. Ve a la página modelo hispanoamericano, ahí va a estar su foto y regálale un like, así es que dile a todas tus amigas, a tus amistades, familiares, que vayan y hagan lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque te esperamos el día domingo 16 de diciembre en la Sierra de Aurora, para que vayas y participes y lo veas ganar, por supuesto. Ahora, Gilberto, quiero que te despidas de todas las chicas. Muchas gracias y están todos invitados el 16 de diciembre en la Sierra de Aurora, y vengan a apoyarme.